Tango con lo que tengo Buenas, yo soy Blas Rivera Transmitiendo siempre Tango con lo que tengo Seguimos aquí en el barrio de Santa Teresa No Río de Janeiro, pertinho al Corcovado Tango con lo que tengo Bueno, para empezar voy avisando que hoy tenemos de nuevo un precioso videito ¿De qué? Bien, resulta que hace un tiempo yo compuse una canción que se llama Jaque Mate Empecé a inventarla en un pianito de Córdoba Seguí organizándola en dos vuelos de Aerolíneas Argentinas Y 174 Café con Leches por ahí Y finalmente la canción se autodeterminó solita en el Manolo Que es mi querido piano Du Rio de Janeiro Listo, ya estaba Jaque Mate acostadita en mi alma Y agazapada la partitura ¿Y cómo conseguimos grabarla? Bueno, con lo poco que se tiene O lo que se puede Tango con lo que tengo, diría La voz de Malanca, la que canta Y un servidor en el piano Los grabamos en el Sindicato de Músicos de Buenos Aires La voz de Ariel, el que cuenta La grabó a escondidas Después de medianoche en su programa de radio en Madrid ¿Quién se imaginan que toque el violonchelo? Yes, sir Exactamente El que toca es Ernest Hemingway ¿Dónde? En las montañas de Araras Lejos, muy lejos de su Inglaterra natal Y finalmente César Que grabó la batería al frente del cementerio Da Ilha du Governador, Nugio Janeiro La cuestión que esta canción le dio el nombre a un CD entero Jaque Mate Que lo pueden encontrar muy fácil en nuestro mercadito Con muchos otros musicazos Y frutas y verduras También les recomiendo que se den una pasadita Por el capítulo 29 de este podcast Bueno En esa época todavía no se llamaba Tango con lo que tengo Era más trágico Y menos realista Se llamaba Y nunca más volvió Pero bueno Es el capítulo 29 Aquí también van a encontrar a Jaque Mate Pero además Comentada por otro viejo amigo del programa El que sabe de todo de historia Mariano Saharabi De verdad, de verdad No se lo pierdan Esta que van a ver hoy Es otra versión de Jaque Mate Los intérpretes somos casi los mismos Pero No fue grabada en un estudio como el original Sino que fue tocada mucho después Y en vivo En Buenos Aires Qué lindo, lindo Qué lindo que fue eso El que cuenta Es nuestro viejo amigo del programa Claro El cantor de tango Que acababa de llegar de Madrid por unos días La que canta Patricia Malanca La única local Que vive en Buenos Aires Y el que inventó lo que se canta Y lo que se cuenta Yo Que acababa de llegar Du Rio de Janeiro Perchino Koskovato No está César con la batería Lo que hace que suene un poquito más íntimo tal vez Y también Infelizmente Falta el violonchelo de Hemingway Que a esta altura del partido Se llamaba David Chu Y había perdido el vuelo desde Londres ¿Cómo son las cosas? Este concierto Fue un día antes de la declaración oficial de la cuarentena por la pandemia Horas después yo pudo meterme en el último vuelo que partía para Brasil Por eso el chelo no pudo viajar Londres ya estaba que ardía Y bueno Después se vino lo que Todos ya sabemos La weña Te amo De la fila Tienes que lo que hacer Esto es lo que O sea Ahí Todo bien schools Contra De la Señorero que adentro, un muestro que cabina. Hay un rucinado grande, peor en la deriva, enigma y resistencia, basurado en el lado de la olvida. La gloria de prensa latina no nos ha vencido. Un tigre en el exilio codificando gusanos, bahía de cochino, victoria de mis hermanos. Quien va a actuar, José, es el de reclives asesinos. Por una torre no me ve, se le mete de los atendidos. Profolfo, no te olvides de regalar. Y la carta que escribiste, peón por reina. ¡Qué jugada, qué pedrada, carta marcada! ¡Qué rechazo al corazón! La nostalgia es un rosario de difuntos, escuela de mecánica de la mano. Hasta Constitución nos vamos juntos, creo que esa fama llamada. Hoy, al aquelizado de alivio, lloré la sangre nuestra en la selva. Si me da vergüenza es que vi mientras matan al comandante de la selva. Este mes, me compro un kilo de oro. El próximo, almuerzo capaz. En el otro, me enamoré. En el cuarto, no nos dejaremos atrapar. Tiren, 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 tiren que yo aguanto desde el fuego. Tiren, llegué con esta línea en plaza. Al que pronto, muy pronto, la compleja su pueblo. Tiren, 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 tiren Esto fue lo último que le dije, se da vuelta, toca el arma, se da cuenta, carga el alma y cambia lentamente. Jaque Marte, le he chido a la traición. Jaque Marte, le he chido a la traición. Tango con lo que tengo.